En lo que va del 2023, Puebla suma 19 casos de dengue, según lo dio a conocer la Secretaría de Salud Federal. De esa cantidad, 5 casos corresponden a dengue con signos de alarma. Además, durante el mes de marzo, no se registraron defunciones por este padecimiento, por lo que el índice de letalidad está en el 0%. En el territorio poblano, 10 casos fueron clasificados como dengue no grave y 5 son dengue con signos de alarma. La Secretaría de Salud da a conocer que se dieron 4 casos de dengue grave, lo que significa que los pacientes presentaron complicaciones durante su recuperación. En cuanto a los municipios con más casos positivos por dengue, fueron Guadalupe Victoria, Tecomatlán, Acatlán y San Pedro de Llewix Tahuaca.